Capítulo 11. Te lo prometo. Sonó el despertador en la pequeña habitación donde dormían ambos Aiyahins. El único en levantarse fue Trunks, pero como siempre, la alarma no era suficiente para deshacer el pesado sueño de Goten. Con pereza, el chico extendió una mano para apagar la alarma del reloj y sobre la mesita de noche. Goten, ya levántate. A ti también te toca reunión con tu equipo. Le dijo aún con los ojos cerrados y estirando los brazos, para deshacerse de todo atisbo de flojera. Su amigo sólo le respondió con un inentendible balbuceo, mucho más dormido que despierto. Llevándose una mano al rostro, el joven Brieff decidió alzar su tono de voz. Maldita sea, Goten. Siempre lo mismo. Levántate ya. A mí me toca a la diez, a pesar del grito, esa breve respuesta fue todo lo que consiguió de parte de Son, quien hablaba aún con los ojos cerrados y completamente envuelto entre sus sábanas. Ciertamente a Trunks le tocaba reunirse con su equipo a las nueve, pero bien sabía que si no despertaba a Goten junto consigo mismo, éste se quedaría dormido y pasaría de largo. No obstante, una pequeña idea siniestra cruzó la mente de Trunks, dibujándose una sonrisa pícara en su rostro de sólo imaginar cómo resultaría todo. Aún acostado de espaldas sobre su cama, levantó ambas piernas, con el fin de apoyar sus pies justo debajo de donde dormitaba el incauto de Goten, pues éste descansaba en la cama de arriba. Y aplicando un poco de fuerza, desprendió la parte superior de la litera. Baham. El monstruoso golpe retumbó en todo el pequeño edificio, pues literalmente, aplastó a Goten entre su cama y el techo, como si el pobre chico fuera el relleno de un sándwich. Rápidamente, Trunks rodó y salió de su cama, para evitar que la gravedad le devolviera el favor y terminara bajo el catre de su compañero, cuando ésta realizara su inevitable descenso. Brief miró divertido a su amigo, quien seguía acostado boca arriba sobre su cama, con los brazos y piernas abiertos. Ya estaba despierto, pero su expresión era ida, como si sólo observara entretenido alguna mancha en el techo o algo parecido, en definitiva, como si nada hubiera pasado. Eres, un, maldito, un maldito. Sí, un maldito que te despertó. Agradecemelo luego. Le contestó dándose la vuelta, pues quería evitar que le viera morirse de la risa. Si le miraba mucho la cara a Goten, no iba a poder contener una enorme carcajada. No hacía falta que hicieras eso. Destrozaste la litera. Ahora donde se supone que vamos a dormir, imbécil. Comenzó a gritar Goten, con un puño cerrado y dando un salto para ponerse de pie frente a su amigo. No es para tanto, agitar su mano al aire en señal de despreocupación, sólo logró molestar más a Goten. Todo lo que hay que hacer es quitar tu colchón de encima del mío, y listo. Podrás dormir en este mismo cuarto pero en el suelo. Sí, pero igual lo rompiste todo. Y sabes muy bien que me gusta dormir arriba. Seguía gritando un poco furioso, pero a su vez, el rostro de son asomaba un ligero puchero. Oye Goten, dormir arriba o abajo es igual. Ahora ve a darte un baño, mientras yo busco algo para el desayuno. Finalizó la discusión, saliendo de la pequeña habitación para dirigirse a la cocina, que estaba prácticamente al lado. Unos cuantos cartones de leche y las cinco cajas de cereal que restaban, deberían bastar para ambos. No era seguro si tenían que entrenar, así que comer demasiado, tampoco era buena idea. Ah, Ark. ¿Por qué, por qué? Gritaba Sakura totalmente enfurecida y empuñando ambas manos con fuerza, siempre es lo mismo. Pone una hora y a la final, nos hace esperar mucho más de la cuenta. Tienes razón, no es justo. Exclamó Naruto alzando un puño al aire, aunque no estaba molesto ni de cerca a como si lo estaba la kunoichi. Es de lo peor. Estaba tan apurada que siquiera tuve tiempo de secarme el cabello. Seguía gritando demasiado furiosa y con los ojos totalmente en blanco. Y yo no tuve tiempo de lavarme la boca o cambiarme los calzones. Su comentario, solo generó una mueca de asco y repulsión tanto en Sakura como en Sasuke. Eso es asqueroso, Naruto, fue todo lo que se atrevió a pronunciar la chica después de un incómodo silencio. Ahora que lo pensaba un poco mejor, ninguno de los tres había hablado casi nada desde que habían llegado, pero la razón era otra. El rostro golpeado de Sasuke, era el responsable de tal mutismo. Tanto ella como Naruto querían preguntarle la razón de su exagerada inflamación, pero sabían que de hacerlo, se ganarían una dura y reprobatoria mirada de su parte. Lo siento, lo siento. Se me hizo muy tarde. Sonó la preocupada voz de Goten a sus espaldas. Todos giraron para encontrarse con la figura del chico con cola quien, contrario a su tono de voz, se veía casi feliz y relajado. Sakura y Naruto se lo tomaron de lo más normal, pero a Sasuke le desagradó un poco no percatarse de la llegada del chico. Lo había hecho con mucho sigilo, casi como si hubiera aparecido de la nada. De hecho, podría jurar que fue exactamente lo que hizo. Uchiha estaba convencido de que, a diferencia de otras veces, Goten no se había desplazado a una gran velocidad ni nada parecido. Había algo más. Solo la repentina llegada de Kakashi, le sacó abruptamente de sus pensamientos. Hola, buenos días a todos. Lamento mucho la tardanza, lo que sucede es que me perdí por el sendero de la vida, les dijo el sensei olgazán con su novela Ichaicha en mano, guardándola acto seguido en el bolsillo trasero de su pantalón. Por alguna razón, a Sakura y Naruto les desagradó mucho ver eso, pues sus mentes comenzaron a pensar y maquinar cosas malas e indecorosas sobre Kakashi y el verdadero motivo de su extravío en el sendero de la vida. ¿Quién sabría lo que realmente estaba haciendo el pervertido Hounin? Bueno, sé que es un poco repentino, pero los recomendé a todos para los exámenes Chunin. Les dijo sin más ni menos, extendiéndoles a todos los presentes, cuatro pequeños papeles. Estas con las solicitudes para el examen. Todo lo que deben hacer es firmarlas y llevarlas al salón 301 a las 3 de la tarde, exactamente dentro de una semana. ¿Las oso solicitudes? Preguntó confundida y entrecortada la kunoichi, siendo la última en extender su mano para tomar con gesto dubitativo el pequeño papel. Incluso miró detenidamente a sus compañeros, intentando descifrar alguna señal de nerviosismo en sus rostros que se hiciera cómplice con su expresión. No consiguió nada. Solo repites lo que acabo de decir. Comentó Kakashi con su único ojo entrecerrado a causa del fastidio. Recuerden que todo esto es una decisión personal, nada obligatorio. Si no se sienten listos, pueden esperar hasta el próximo año cuando estén más prepara, ¿exámenes Chunin? Wow. Esto es grandioso, Kakashi-sensei. Gritó Naruto sumamente emocionado y saltándole encima al desprevenido Hounin. Usted es genial, el mejor. De veras. Naruto, suéltame por favor. Estás arrugando mi chaleco. Exclamaba con un tono de voz que divirtió a los demás, exceptuando a Sasuke, pues resultaba curioso escuchar la taciturna voz de Kakashi así de sobresaltada. Después de quitarse de encima al impetuoso chico como pudo, el Hounin sacudió su chaleco y les dijo que eso era todo. Sin más, desapareció en medio de una nube de humo. Todos quedaron un tanto perplejos. Resultaba casi insultante la larga espera que tuvieron que soportar, y todo para que Kakashi les despachara a lo mucho en cinco míseros minutos. A Goten no le importaba en lo más mínimo, pues llegó casi al mismo tiempo que él. Sin embargo, la gran noticia traía demasiado emocionado a Naruto. Esto hay que celebrarlo con ramen. Vamos Sakura, si quieres te invito. No gracias, desayuné muy bien, mintió, llevándose una mano a su pequeño estómago. Con la estricta dieta que llevaba, apenas se tomó un jugo de manzana esa mañana, nada más. El que no estaba satisfecho era el estómago del Saiyajin, el cual rugía como un furioso animal, reclamando y echando en falta alimento. Los diez tazones de cereal le habían dejado bastante fallo. Escuchando aquello, Naruto cambió su decisión. Bueno, tú te lo pierdes, Sakura. Si no quieres, entonces invitaré a Goten, ¿es en serio? Preguntó con sus manos empuñadas el joven Son, con una mirada de cachorro recién recogido de la calle que expresaba sumo agradecimiento. Sí, tengo mucho dinero conmigo. No te preocupes por eso, de veras. Contestó sonriente el genin, dándole palmadas a la bolsa en forma de sapito donde guardaba su dinero. He estado ahorrando para un momento como este. ¿Y por qué no vienes con nosotros, Sakura? Preguntó Goten con las manos entrelazadas detrás de su cabeza. Estás muy delgada. Si sigues así, solo va a quedar de ti tus ojos y frente. Las orejas de Sakura se agrandaron y cambiaron de dirección cual antenas parabólicas, moviéndose de un lado a otro para captar adecuadamente las palabras del chico, pues iba a asesinarlo y tenía que estar segura de lo escuchado antes de cometer el homicidio. De lo contrario, iría a prisión por un tonto malentendido. A pesar de la inflamación, el ojo malo de Sasuke se abrió de par en par y sin decir nada, también desapareció en medio de una nube de humo, dejando tras de sí solo un tronco de malera. Prefirió huir usando un jutsu de sustitución a tener que contemplar lo que estaba por venir. ¿Qué fue lo que dijiste, Goten? Haruno habló de espaldas y entre dientes, con sus puños apretados más fuerte que nunca y temblando de la ira. Era tanta la furia que sentía la chica, que de haber tenido sangre de Saiyajin, se habría transformado allí mismo en el guerrero dorado de la leyenda en medio de un brutal estallido. Naruto se tomó de los cabellos, con cara de horror y halándoselos hasta casi arrancárselos del cuero cabelludo. No hallaba que seña hacerle a Goten sin que Sakura se diera cuenta, pues solo adelantaría su funeral. Tú sabes bien lo que te dije. Le contestó Goten, aún con las manos detrás de la cabeza y su gran sonrisa de siempre. Lo que pasa es que tu frente es muy grande. Para su suerte, Goten sintió como el chakra de la chica se elevó a un nivel desproporcionado, al punto de hacerse casi visible. Gracias a ello, el joven guerrero fue capaz de dar un salto en el aire y ponerse a salvo del monstruoso puñetazo que estuvo a punto de asestarle la kunoichi, a un velocidad cuando menos, cegadora. Tanto Naruto como ella se impresionaron. No esperaban que Goten fuese capaz de eludir el rápido y violento ataque. El chico se encontraba asustado y flotando a 5 metros por encima de la cabeza de Sakura, aliviado de haberse salvado por poco. Maldito desgraciado. Baja de allí ahora mismo. Gritaba completamente enfurecida, dando fuertes pisotones en señal de gran arrebato. Pero esta vez, su grito se escuchaba casi como un histérico chillido, pues la impotencia de no poder golpear a Goten como deseaba, la tenía muy fuera de sí. Estaba a punto de armar todo un berrinche. Naruto estaba por reírse, ya que por primera vez alguien lograba salirse con la suya después de enfurecer a Sakura hasta ese punto. Por supuesto, fue algo que no se atrevió a expresar, ya que al no saber volar, el que resultaría salvajemente golpeado y lastimado sería él. Hasta que no te calmes no voy a bajar. Contestó Goten aún bastante asustado. Perdóname si lo que te dije te ofendió, pero debes calmarte un momento, Sakura. Lejos de serenarse, la chica apretaba sus puños con mayor fuerza, haciéndose más notoria la enorme vena sobre su gran frente. Solo hubo una voz familiar encargada de sacarla de tal estado de exaltación. Vaya, pero miren nada más a la frente de Marquesina. Cada vez que te veo, tu frente es más grande y horrorosa. Le dijo Inu a sus espaldas, caminando con su equipo entero. Todos venían del campo de entrenamiento y con sus respectivas solicitudes en mano, recién entregadas por Asuma. La diferencia con Kakashi fue que Sarutobi les dio una charla y algunos consejos, por si se atrevían a ingresar a los exámenes, razón por la cual tardaron más en su reunión. ¿Y Inu? Tartamudeó la kunoichi, aún desorientada por su reciente estado de furia ciega. Por supuesto que soy yo, frente Sota. Continuó burlándose la rubia. Quería decirle algo sobre sus chillidos, que se escuchaban a la distancia igual que los de un animal herido, pero su cara palideció cuando vio a Goten flotando en medio del aire. Ese niño es otro otro fenómeno. Soltó a Nonadada mientras le señalaba. No soy un fenómeno, soy Goten. El jovial chico aterrizó justo frente a ella, y le estrechó la mano amistosamente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres amiga de Sakura? La cara de Inu se puso azul de la sorpresa. Retiró su mano inmediatamente del agarre del desconocido. También Shikamaru y Choji estaban impresionados, hasta que las palabras de Trunks les hicieron entender todo un poco mejor. Fue allí cuando supieron que el joven de cabello negro era su amigo, lo que explicaba parcialmente algunas cosas. Goten, que bueno que te encuentro. Deberíamos volver a casa para comenzar a entrenar. Tengo algo que mostrarte. Se adelantó Trunks y le puso una mano sobre el hombro, obligándole a dar la vuelta para comenzar a alejarse del grupo. Pero Naruto me invitó a comer. ¿No podemos entrenar después? La desilusión en su rostro era evidente, pero Trunks solo negó con un gesto de su cabeza. Si quieres, más tarde buscamos a Naruto y cenamos ramen, pero por ahora tendrá que esperar. Comprendiendo la seriedad del asunto, el Saiyajin asintió y ambos despegaron sus pies del suelo, comenzando a volar en dirección al pequeño departamento. Déjame adivinar. ¿Ese extraño niño ahora está en tu equipo? Dijo Inu a la chica de cabello rosa, sin mirarla en ningún momento, pues estaba absorta viendo como ambos comenzaban a alejarse. La aldea está comenzando a llenarse de fenómenos, bien, aquí estamos. ¿Qué es lo que me querías mostrar? Comenzó a preguntarle Goten, mirando a su amigo de arriba a abajo. Trunks le pidió que lo esperara en la entrada del edifico mientras buscaba lo que quería mostrarle. Era el estuche de cápsulas. Mientras dormías esta mañana como un tronco, noté que tenía una cápsula muy particular en el estuche, comentó con una mirada casi sombría y tono de voz algo nervioso. Como una imagen vale más que mil palabras, Trunks tomó la misteriosa cápsula, apretó el botón y la arrojó en medio del desolado callejón. ¡Boom! Una vez que el humo se disipó lo suficiente, reveló un objeto de enorme tamaño, casi como una pequeña casa. Era la cámara de gravera. ¿Y por esta estupidez dejé de comer ramen? Es la cámara de gravera. Nada más. Exclamó el pequeño son casi molesto. Había perdido la oportunidad de devorar el desconocido alimento que según había escuchado, era lo máximo. ¿No lo entiendes, tarado? Es la cámara de gravedad de mi papá. ¿Tienes idea de cómo se pondrá cuando se entere de su ausencia? Estababa muy alarmado, al punto que comenzó a agitar a su amigo por los hombros. Se supone que mi madre estaba haciéndole algunas reparaciones en el laboratorio de vi tomarla por error cuando me fui a tu casa esos días. Por eso, mi padre no la echó en falta de inmediato, ya que la estaban arreglando. Cálmate Trunks, no pasa nada. Le dijo retirando lentamente las manos de su amigo, para que así dejara de sacudirle. Estamos en otra dimensión. Ahora estás a salvo. Cuando regresemos, sí te va a matar. Gracias por el apoyo, grandísimo animal. Pero tranquilo, el lado bueno es que podremos entrenar dentro de ella para los exámenes. ¿Qué dices? Ahora le animaba con su gran sonrisa. Era difícil no sentirse mejor cuando Goten se reía de esa manera. Devolviéndole el amigable gesto, Trunks se sintió ya mucho más calmado. De seguro su madre sería capaz de construir otra mientras tanto. Lo que no sabían es que cuando el príncipe de los Saiyajin se enterara, iba a destruir la luna de nuevo, así que el deseo que pidieron a Shenlong había sido para nada. La semana pasó volando. Cada uno entrenó a su ritmo y por separado. Los Saiyajins fueron los únicos en entrenar juntos, dentro de la cámara de gravedad. Como debían evitar dañarla, solo se dedicaron a entrenamientos puramente físicos y de acondicionamiento, llegando a esculpir más sus cuerpos, si es que eso era posible. Había una razón detrás de eso. Ya no eran tan niños y estaban comenzando a desarrollarse, por lo que construir músculo era cada vez más fácil y notorio en ellos. Solo Trunks parecía entender la razón, en cambio Goten, se miraba con curiosidad en el espejo del baño, preguntándose por qué antes no se había puesto así con tanto y tanto entrenamiento. Es porque estamos creciendo. Fue todo lo que Trunks le dijo acostado desde su cama, cuando una noche antes de dormir, el chico se atrevió a preguntarle. El enorme objeto no pasó desapercibido. Cada mañana, no muy temprano, se dirigían al campo de entrenamiento del equipo 7 y arrojaban en medio de éste la dichosa cápsula. Por esos días, ni Sasuke ni Naruto se pasaron por allí, pero Kakashi sí que lo notó y de inmediato. Les preguntó sobre el extraño artefacto, llevándose una enorme impresión cuando le invitaron a pasar y le mostraron parte del funcionamiento de la máquina, pero sin elevar demasiado la gravedad. Menuda fue su sorpresa cuando se enteró que los chicos la ponían a 200 g, más la pesada ropa que sólo él sabía que usaban, terminaba pareciendo una barbaridad sacada de un libro de ficción. Procuren no excederse demasiado, no sea que terminen muy fatigados antes del examen. Les advirtió justo un viernes que pasó por allí, un día antes de que la prueba para convertirse en Chunings diera comienzo. Luego que terminaron la jornada de entrenamiento de ese día, Trunks decidió retirarse, ya que estaba loco por irse a descansar. El entrenamiento no era el responsable de ello, sino que la noche anterior, no pudo conciliar el sueño muy bien debido a los ronquidos de Goten, hecho que resultaba frecuente cuando se iba a la cama muy cansado. Si quieres quédate un rato más. Le dijo entregándole la cápsula. Pero recuerda guardarla antes de irte. Ni se te ocurra dejarla aquí. Como si alguien se la fuera a robar, tomó la cápsula y le arrojó una sonrisa pícara, ganándose una reprobatoria mirada de Trunks. Después de que el joven Brief se marchó, Goten continuó ejercitándose un par de horas más. Esta era la forma de entrenamiento que menos le gustaba. Prefería practicar con peleas y combates al igual que su padre. Aunque siendo sincero, Goku era un obsesivo con sus entrenamientos, de manera que cualquier método le era agradable. Incluso una vez recordó que su padre lo llevó a entrenar por un mes al diminuto planeta del Kaiosama del Norte, pues le dijo que entrenar en el otro mundo, era mucho más efectivo que hacerlo en la Tierra. Finalizó con unos aburridos abdominales. Se secó el sudor con una toalla, salió de la cámara y la guardó en su respectiva cápsula, para luego caminar al departamento y darse un merecido baño. En el camino, se cruzó inesperadamente con Sakura, quien caminaba cabizbaja con una bolsa de compras entre sus brazos. Hola, Sakura. No te había visto en todos estos días. ¿Qué haces por aquí? Le dijo llevándose una mano a la nuca, sacando a la chica de sus pensamientos y haciéndola levantar su rostro. Oh, hola Goten, yo, estaba haciendo unas compras, nada más, le dijo mordiendo nerviosamente su labio inferior. El gesto no pasó desapercibido por él. ¿Sucede algo malo? Estás preocupada, ¿verdad? Con sus palabras, la chica abrió sus grandes ojos verdes, algo sorprendida de que el tonto de Goten hubiera notado su estado anímico. Por supuesto que estaba sumamente preocupada. ¿Es por el examen, cierto? Preguntó con gesto algo preocupado. La expresión en su rostro, le resultaba algo ajena. Siempre veía a Goten sonriente y feliz. Estaba por pensar que era víctima de un genjutsu como el que hace unos días, le hizo Irukasensei disfrazado de un ninja que intentó intimidarla a ella, Naturo y Sasuke por separados, para persuadirles de presentar el examen. Sin embargo, a pesar de ver a través de aquel jutsu ilusorio barato y superar el pequeño desafío, aún se encontraba bastante preocupada. Es que, Naruto estuvo entrenando todos estos días, Sasuke ni hablar. Explicó finalmente, soltando una risita nerviosa. Me encontré con Kakashi-sensei hace poco y me dijo que Trunks y tú eran los que estaban entrenando más fuerte. Pero yo apenas pude hacer algo. No se me da muy bien entrenar sola, dicho eso, volvió a bajar su rostro, totalmente frustrada por sentirse el miembro más débil e inútil del equipo. Goten comprendió lo que pasaba. Esas pocas palabras y prolongado silencio hablaban por sí solos. Sakura tenía miedo. Ya es muy tarde para eso, mañana son los exámenes. Le dijo Goten de repente, haciéndola sentir aún peor. Sin previo aviso, colocó una mano en el hombro de la kunoichi, provocando que ésta levantara su rostro casi con sobresalto. Pero si te cuesta tanto practicar tú sola, después de los exámenes podemos entrenar juntos. No conozco técnicas ninjas, pero verás que te puedo ayudar a ser más fuerte. Claro, si tú quieres, allí fue cuando el chico le brindó su sonrisa, esa misma que le levantaba el ánimo a cualquiera y que en el caso de Sakura, la hacía olvidarse de todas sus mortificaciones. Ese pequeño gesto, aunado a sus palabras, logró reconfortarla bastante, aunque no del todo. Aún había algo más. Gracias Goten, pero he escuchado que esos exámenes son bastante difíciles y a veces, las personas terminan seriamente heridas, e incluso muertas. Continuó con sus lamentos, volviendo a morderse el labio debido a la gran angustia que la invadía, ¿qué sucede si yo, no lo logro? Eso es lo de menos. Exclamó entre risas. Lo más difícil es que salgas bien en el examen, pero recuerda que a la final, es sólo una prueba si no lo pasas, tendrás el año que viene para intentarlo de nuevo. Eso es lo único que te debe importar. Por tu seguridad no te preocupes, no te pasará nada. ¿Y cómo estás tan seguro de ello? Preguntó en medio de un grito, no pudiendo contener por más tiempo su angustia. Se había mantenido muy fuerte durante toda esa semana pero ahora, estaba a punto de desmoronarse. Un poco más y terminaría cayendo en un inevitable llanto. Tan sólo tenía 12 años, mientras que muchos ninjas más peligrosos y mayores que ella, estarían dentro de la prueba. Porque estoy en tu equipo y yo te protegeré. Finalizó, señalándose a sí mismo con el pulgar, guiñándole un ojo e intentándola tranquilizarla con una sonrisa. No dejaré que nada malo te pase a ti o a los demás. Sakura lo miró impresionada. No esperaba que el chico le contestara tal cosa. ¿Lo lo dices en serio, Gou Egoten? Le fue imposible evitar tartamudear. Sus palabras no sólo la aquietaban, sino que le hacían sentir culpable por lo mal que había tratado al Saiyajin cuando lo conoció. Sin duda, dos sentimientos un poco encontrados. Te lo prometo. Yo daría mi vida por mis amigos, y ahora tú también eres mi amiga, ¿verdad? Si Gou Egoten. Si lo eres, le respondió con una sonrisa sincera, después de unos cuantos segundos de silencio, aunque sintiéndose culpable por hasta hace sólo minutos, no considerarlo más que un niño fastidioso. A pesar de sentirse más aliviada, pensaba que las palabras del chico eran sólo una expresión, una manera de hablar. Pero sus opiniones sobre Gou Egoten, siempre eran las incorrectas. Comenzaba a hacerse de noche y la hora de cenar se acercaba. Esto, más que nadie, lo sabía el Saiyajin y su estómago. Bueno, creo que me voy, tengo mucha hambre. Mañana nos vemos. Se despidió con un pequeño gesto de su mano, al tiempo que le pasaba por un lado. Cuando ya se había alejado lo suficiente, se giró para decirle una última cosa a la kunoichi. Por cierto Sakura, lamento haber dicho tu frente es un poquito grande. A mí me gusta. Creo que se te ve bien. Con ese comentario y una última sonrisa, cruzó la esquina y desapareció de su vista hasta el día siguiente. Ella se quedó observándolo, sin hacer más nada. Ahora sí que estaba mucho más segura, más decidida. Sentía que nada podría detenerla. Gracias, Gou Egoten, dijo para sí misma en un inaudible susurro, llevándose un par de dedos a la frente y dibujando una sonrisa tonta en su rostro. Cerca de las tres en punto, Sakura se encontraba en el patio de recreo de la Academia Ninja, donde pasó los años de su infancia formándose para ser genin. En la entrada del gran edificio la esperaba Naruto, saludándola alegremente a la distancia junto a Sasuke, quien permanecía con su mirada seria y las manos dentro de los bolsillos. Estaba un poco apenada por haber sido la última en llegar. De hecho Sasuke hizo un comentario a Naruto, sobre que quizás la chica se había acobardado a último minuto y no llegaría jamás. Si bien estaba un poco nerviosa, eso no le impidió llegar al sitio con paso firme y actitud confiada, lo que provocó que Uchiha afilara su mirada, captando el cambio de actitud en su compañera. El que no llegaba era Gou Egoten, pero como no le habían visto en la última semana, nunca le dijeron que se encontrarían fuera de la Academia, detalle que la misma Sakura pasó por alto la noche anterior, así que quizás el Saiyajin ya había entrado por su cuenta. Cuando subieron al segundo piso, vieron a un par de bravucones cerrando el paso a la entrada de donde se supone iba a realizarse el examen, generando alboroto y un gran murmullo en medio del grupo de genins que no hallaban cómo acceder al aula de clases. Por favor, déjenos pasar. Se supone que debemos entrar. Suplicaba Tenten arrodillada, ayudando a Rogley a reincorporarse después de que éste había recibido un puñetazo en el rostro, por parte de uno de los dos jóvenes que bloqueaban el paso. Lejos de aceptar su petición, los chicos continuaron hablando idioteces sobre lo difícil que era el examen y que lo mejor sería que muchos se rindieran y ni siquiera lo intentaran, de lo contrario, terminarían traumados de por vida y quizás muertos. ¡Qué bonito discurso! Ahora quítense y déjenme pasar. Les amenazó Sasuke con su mirada seria y aproximándose hasta ellos con las manos dentro de los bolsillos. Y mientras sigan allí, reviertan su ridículo genjutsu. Podemos ver a través de su ilusión. ¿No es así, Sakura? Dijo echándole un escueto vistazo a la chica de cabello rosa. Tú eres el miembro de nuestro equipo con las mejores capacidades analíticas. De seguro te diste cuenta desde hace mucho. Yo también me di cuenta, de veras. Intervino atropelladamente Naruto, tratando de hacerse notar y por supuesto, mintiendo, pues no tenía ni idea de que se hallaban bajo un genjutsu que les hacía creer que estaban en el tercer piso. Claro que me di cuenta. Dijo sonriente la kunoichi. Este apenas es el segundo piso. Una vez completó su frase, el letrero sobre la puerta que decía 301, cambió como por arte de magia, distorsionándose y dibujando sobre su superficie el número 201. El jutsu ilusorio estaba deshecho. Kakashi no pudo contener su impresión, cuando vio que también Goten pudo subir al aula 301, solo y como si nada, pasando de largo el genjutsu que él sabía que había en el piso inferior. Hace apenas 10 minutos, vio con su propio ojo al equipo de Asuma completo entrar al aula del examen, escuchando claramente como los chicos felicitaban y agradecían a Trunks por no haberse entretenido en ese truco barato, aunque se percató de que el Saiyajin no tenía ni idea sobre lo que conversaban. Algo estaba mal. Lo siento Goten, no te puedo dejar pasar todavía. Le detuvo Kakashi una vez que el chico alcanzó la puerta. Debemos esperar a que tus compañeros también estén aquí. Por cierto, ¿no notaste algo extraño en el piso de abajo? Interrogó el Hounin en un tono algo suspicaz. Goten se llevó una al mentón, sosteniéndolo mientras adoptaba una actitud reflexiva. Un, ahora que lo dice, sí. Había mucha gente intentando entrar a un salón y dos chicos les impedían el paso. No entiendo por qué tanto alboroto por entrar al aula equivocada. ¿Equivocada dices? Continuó Kakashi, intensificando aún más su escrutadora mirada. Sí, el examen es en el aula 301, ¿no? Y allí abajo estaba la 201. Explicó como si nada hubiera ocurrido, llegando incluso a ver a su sensei de forma extraña. No entendía por qué le hacía una pregunta tan tonta. El ninja copia habría continuado la conversación, de no ser porque vio al resto de su equipo llegando. Sakura tenía la cara de color azul, incapaz de asimilar a un que Rogle se le había declarado hace solo segundos, pidiéndole que fuera su novia. Sin duda, un chico un poco extraño. Sasuke portaba su habitual semblante severo y Naruto caminaba sonriendo como era normal en él, eliminando cualquier evidencia de presión o nervios. Muy bien, los felicito a todos. Ahora sí pueden acceder oficialmente a los exámenes Chunin. Los recibió Kakashi, cerrando su único ojo visible y profiriendo una divertida mueca que logró estirar su máscara. Sabía que ustedes vendrían, dijo señalando a los tres chicos, pero tenía mis dudas contigo, Sakura. Por suerte asististe por el bien de todos. ¿A qué se refiere? Preguntó muy desconcertada, mientras fruncía el ceño y unas ligeras arrugas se dibujaban en el puente de su pequeña nariz. Su inesperado gesto causó risa en Goten, pues le pareció divertido por alguna razón, pero se cubrió la boca con una mano para evitar que Sakura se diera cuenta. La kunoichi pensaba que, justo como lo había dicho su sensei, todo esto era una decisión personal. Ciertamente, estaba en cada uno de ustedes asistir o no. Pero para presentar el examen, es obligatorio que el equipo completo se presente. Si uno solo de ustedes hubiera faltado, hasta aquí habrían llegado. No les hubiera permitido pasar por esta puerta. Todos, menos el distraído de Goten, se impresionaron por la explicación del Hounin. Si Sakura hubiera faltado, todo el esfuerzo hubiera sido en vano. Sasuke giró su rostro casi conmocionado, observando a la kunoichi. De haber sabido todo eso, la habría obligado a asistir a como diera lugar, en vez de ignorarla y darle igual si venía o no. Bien, mejor no les hago perder más tiempo. El examen debe estar a punto de comenzar. Dicho eso, giró la manilla de la puerta, abriéndola y haciéndose a un lado para que el equipo 7 accediera con total libertad. Buena suerte. Trunks portaba una expresión mucho más seria de lo habitual. Si las miradas mataran, Kabuto hubiese estallado en mil pedazos. No entendía qué hacía un chico con un chakra tan perverso en esa misma habitación. Si bien muchas de las presencias dentro de la pequeña aula lo tenían casi mareado, la del chico con gafas frente a él, era posiblemente una de las peores. Pero sin duda, no había ninguna más abominable que la del genin de cabello rojo y una calabaza en la espalda, cuyas inmensas ojeras, brindaban la impresión de que el chico jamás en su vida había dormido más de dos horas consecutivas. Su energía era, cuando menos, demoníaca, y desprendía una increíble sed de sangre. La pregunta que cruzaba por la mente de Trunks era, ¿a cuántas personas habría asesinado hasta el momento aquel pequeño y demacrado muchacho? Era de tontos creer que alguien con una energía tan sucia e impura, podría tener las manos limpias. Por supuesto el Saiyajin se mantuvo en silencio, intentado ignorar a aquel chico y manteniendo su atención en Kabuto, observándolo de brazos cruzados y un poco más apartado del resto. Veía como el hipócrita muchacho intentaba hacerse amigo de los novatos, quienes le rodeaban con curiosidad, mientras este les mostraba unas extrañas tarjetas que brindaban información sobre quién fuera. Solo el ki de su amigo le hizo girar la cabeza en dirección a la puerta, cuando este y sus compañeros ingresaban con total normalidad. Al primero que vio ingresar fue a Sasuke. A pesar de la paliza de un solo golpe que le había dado hace una semana, Uchiha lo miraba desafiante, como si quisiera la revancha, aunque no estaba tan loco como para repetir el reto. No aún. Los únicos que se acercaron a saludarle amablemente fueron Naruto y Sakura, pues apenas se habían visto desde que volvieron del país de las olas. Escuché que estuviste entrenando muy fuerte. Le dijo la pelirrosa, cuando pudo notar un ligero aumento de volumen en los descubiertos brazos cruzados del Saiyajin, más marcados y definidos que de costumbre. En el caso de Goten era difícil percatarse del cambio, pues las largas mangas de su camiseta azul marino no dejaban mucho que ver. Sí, Goten y yo estuvimos algo ocupados. Le contestó con una ligera sonrisa, aunque su gesto era forzado. Estaba muy ofuscado en escuchar al tal Kabuto, quien explicaba a sus espaldas algo sobre la población de aspirantes al examen según la aldea de donde provenían. Intentaba descifrar que pretendía el chico de púrpura con su falso comportamiento. Cuando parecía que las cosas no podían empeorar, tuvo que llegar Ino, gritando histérica y chillonamente cuando vio a Sasuke, intentando abalanzarse sobre él. El joven Brieth no entendía por qué después de la actitud que demostró Uchiha en el campo de entrenamiento, podía seguir llamando la atención de la rubia. Lo que no veía es que la principal razón residía en la rivalidad entre las dos kunoichis. Ino cerda. Quita tus asquerosas y cebosas manos de Sasuke ahora mismo. Gritaba Sakura señalándola amenazadoramente. Justo en esos momentos, lo que más deseaba la Haruno era golpear en todo su espantoso rostro a la chica. Miren nada más. Acaba de llegar la frente de Marquesina. Se burlaba Ino mientras rodeaba el cuello de Sasuke con mayor firmeza, quien por cierto, la miraba con enorme fastidio, me extraña mucho que hayan dejado venir a una fracasada como tú. Por cierto, tu cabello está horroroso. Se te nota demasiado reseco. ¿No lo crees Sasuke? Uchiha no respondió. Pero sí se dio cuenta de dos cosas. Una de ellas, era el desconocido joven de gafas, quien retaba a Kiba a preguntarle acerca del genín que deseara y él le brindaría toda la información posible con sus cartas. La otra cosa, era el rostro de Trunks. Allí se dio cuenta de que el chico, a juzgar por la pérdida total de su fuerte semblante y penetrante mirada, sentía algo por Ino, pues los miraba absorto, casi anonadado. Quizás podría usar esto a su favor. Mira quien habla de cabello horroroso, pedazo de rubia tenida. Continuaba fuera de si Sakura, cuya cabeza se había vuelto gigante de tanto gritar. Por si no lo sabías, mi color de cabello es 100% natural, frente Sota. Ino, ya basta, irrumpió el perezoso tono de Shikamaru desde atrás. Están llamando la atención de todos, por si no lo has notado efectivamente, las miradas de los casi 200 genins que llenaban por completo el aula 301, estaban sobre el grupo de novatos al frente. Se los comían con los ojos. Cuando Sakura lo notó, no pudo evitar que los nervios regresaran y la invadieran por completo, llegando incluso a tragar con dificultad. Sentía que el estómago le había dado una vuelta, retorciéndose incómodamente sobre sí mismo, al tiempo que su corazón comenzaba a latir con furia, pidiendo a gritos escapar de su pecho. No sólo era la incómoda sensación de estar siendo vista por todos a la vez, sino que la apariencia de los aspirantes era cuando menos, tétrica. Mientras desplazaba su mirada de ojos verdes de izquierda a derecha, visualizaba a un ninja más horrible al lado de otro. Además, todos eran mayores. Las cicatrices en sus rostros reflejaban locurtidos que debían estar en el campo de batalla. Si en la pequeña habitación había 150 genins, el número de ojos debía estar muy lejos de los 300, pues muchos eran tuertos. De seguro Kakashi se habría sentido a gusto en compañía de esos chicos. Goten notó su nerviosismo, así que colocó una mano sobre el hombro de la chica y le regaló una de sus grandes sonrisas. Recuerda lo que te prometí ayer. Esas breves palabras, aunadas a su gesto, llenaron de regocijo a la kunoichi. Se sintió de nuevo poderosa y capaz de lo que fuera, gracias a que contaba con el apoyo de su amigo. Confiaba en él. Pero Naruto se encargó de deshacer esa sensación en un santiamen. Sakura sintió que iba a desmayarse, cuando el genin cabeza hueca número uno de Konoha, se giró en dirección a los aspirantes y abrió su gran bocaza, mientras los señalaba desafiantemente. Ah, Ark. Mi nombre es Naruto Uzumaki. Y voy a derrotarlos a todos ustedes. De veras. Maldita sea Naruto. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Que nos maten? Gritó enfurecida la kunoichi de cabellos rosa, implorando que la tierra se la tragara en ese preciso instante, para eludir las punzantes y peligrosas miradas de los violentos genins. Quien evitó la consumación del asesinato, fue Goten, que sujetaba a la histérica de Sakura, rodeándola con ambos brazos para inmovilizarla. A pesar de ello, la kunoichi se agitaba con tanta ira y descontrol, que el joven con cola apenas podía detenerla. Resultaba inexplicable como la delicada chica tenía tanto poder. Goten sentía que si no se convertía en Super Saiyajin, terminaría volando como si nada. Y efectivamente, Sakura en medio de su locura, lanzó un brutal cabezazo hacia atrás, dándole de lleno al pobresón en el rostro y tirándolo de espaldas al suelo a varios metros de distancia. Go Goten. ¿Estás bien? Preguntó Inata en tono preocupado, acercándose al casi inconsciente Saiyajin, cuyos ojos daban vueltas como si de un Pokémon noqueado se tratase. La pequeña Yuga se arrodilló a su lado, colocándole una mano bajo la cabeza para ayudarlo a levantarse, mientras agitaba la otra para echarle un poco de aire. ¿Acaso conoces a este perdedor, Inata? Preguntó que iba acercándose a la curiosa escena. Si es compañero de Naruto, debe ser alguien de lo más patético. ¿Acaso les obligaron a ingresar a los exámenes con un miembro adicional para no terminar asesinados? Finalizó con una irónica sonrisa y sus manos dentro de los bolsillos de su abrigo, mirando al genin rubio para intentar provocarle. Por su parte, Akamaru no dejaba de olfatear como loco en dirección a Goten, comenzando a soltar gruesos hilos de babá de su pequeña Fauces. El reflejo condicionado de Pavlov estaba haciendo su trabajo, pues a pesar de que el pequeño perro rastreador no iba tras la pista de algún animal, el chico frente al él generaba un estímulo idéntico. No era de extrañar, en lo que respectaba al pequeño cachorro, Goten olía igual a un mono. Maldita sea Kiba, tenías que llegar con tus estupideces. Gritó Naruto señalando con rabia. ¿Por qué mejor tú y el pequeño saco de pulgas meten sus narices en otra parte? Al menos, en mi equipo no hay dos personas, porque a nadie le importa Shino. Es como si no existiera. El callado genin de clan Aburame solo se mantuvo en silencio, pero una gran gota de sudor comenzó a descender por su frente. Le resultaba increíble la idiotez de Naruto, de manera que no tenía pensado gastar palabras innecesarias en discutir o debatir con un cabeza hueca como él. Pero tú no me caes mal, Inata. Contigo no tengo ningún problema. Terminó su discurso, mientras tomaba a la chica por ambos hombros y le sonreía ampliamente. La joven Yuga comenzó a marearse brutalmente, sin mencionar su rostro completamente enrojecido, amenazando con soltar una violenta hemorragia nasal en cualquier instante. Sin soportarlo más, se desmayó en los brazos de Goten, quien ya se había reincorporado y estaba justo tras ella. Sasuke se llevó una mano al rostro, cubriéndoselo debido a la vergüenza que sentía. Los novatos estaban armando un verdadero y lamentable espectáculo frente a todos. Aprovechó el momento para salir de la incómoda situación, dejándolos a todos discutiendo detrás de sí y caminando en dirección a Kabuto que se había quedado solo. Dime, ¿en serio esas tarjetas pueden brindar información sobre cualquier candidato en esta habitación? Preguntó el estoico Uchiha con marcada altivez, mirando a varias direcciones para asegurarse de que nadie más les escuchaba. No puedo asegurarte que la información sea demasiado completa o perfecta, pero básicamente, sí. Respondió orgulloso el chico de cabello plateado, mirándolo con una expresión que hizo que sus gafas soltaran un pequeño destello. ¿Tienes a alguien en mente? Solo necesito algo sobre esa persona, una pequeña descripción, de dónde son, lo que sea me es útil, Sasuke no pudo contener una ligera sonrisa cínica. Sus labios pronunciaron el nombre de la primera persona que se cruzó por su mente. Gaara del desierto, así no es divertido. Contestó Kabuto soltando una pequeña risita. Hasta sabe sus nombres. Eso lo facilita todo. Dicho eso, extrajo una carta del mazo al azar, la colocó sobre el suelo y comenzó a darle algunas vueltas bajo su dedo índice. Una pequeña nubecita de la carta en blanco, fue la señal que indicaba la aparición de la información. Veamos, experiencia en misiones. Tiene ocho en rango C y griega. Mira nada más. Una misión como genin de rango B. Exclamó impresionado, subiéndose un poco las gafas con su dedo índice para acomodarlas. No tengo mucha más información sobre él, pero hay algo más, aquí dice que ha sobrevivido a todas y cada una de sus misiones sin un solo rasguño. Las palabras, le cayeron a Sasuke como una patada al estómago, como un balde de agua fría en medio de un crudo invierno nevado. Eso resultaba, cuando menos, imposible de creer. Sonaba como una total locura. Alzando su mirada por casualidad, vio que el reloj de pared marcaba las tres en punto. En cualquier momento el examen daría comienzo, así que tenía que apresurarse. Rápidamente, se deshizo de todo rastro de asombro y consternación para realizar su última pregunta. Hay dos chicos más. Trunks y Goten. Será fácil. Son los dos idiotas que están allí. Comentó señalando hacia atrás, donde permanecían los desprevenidos muchachos de espaldas. Lo que no sabían, es que Trunks no perdía detalle de la conversación. Se mantenía mirando al frente, pero con sus oídos ocupados en las palabras que ocurrían detrás de él. Kabuto repitió el mismo procedimiento anterior, pero sus ojos tras las gafas redondeadas, se abrieron como platos por la impresión. No podía contar con una información más fiel y precisa que esa y sin embargo, no tenía nada de nada sobre ninguno de los dos Genins. Alzó la mirada, impactado al notar la cola de mono del chico de que cogí naranja. No pudo decir nada cuando una inmensa nube de humo blanco apareció justo tras ellos, muy cerca del pizarrón sobre la pared. Un gran grupo de Chunins, liderados por un Hounin con pañoleta en la cabeza y de mirada severa, habían hecho acto de presencia. A ver, degenerados caras de niño. Cállense y escuchen. Gritó con una voz profunda y ruda el sujeto con cicatrices en el rostro y una imponente estatura de más de metro noventa, quien vestía con una larga gabardina negra de cuello alto. El examen ha comenzado. Soy y Vicky morino, su sensor y desde ahora, su peor pesadilla, Goten y Trunks, aún de espaldas, se encogieron de hombros y rostro se tornaron de color azul. Estaban sumamente impactados, al punto que la sangre se les heló por completo. Los dos giraron su rostro para verse mutuamente, intercambiando miradas nerviosas y reproduciendo las mismas ideas en su cabeza. Es el señor Piccolo. Gritaron al unísono y sin poder creerlo. Fue tanto el asombro cuando escucharon su voz, que no prestaron atención alguna al nombre del sujeto. Cuando se giraron, se sintieron imbéciles, comprobando con alivio, que no se trataba del guerrero Namekuse y de más de dos metros de estatura, que había venido desde la otra dimensión a medio matarlos por su idiotez. Habla idéntico, ¿te fijaste, no? Preguntó Goten aún muy consternado, por supuesto que lo noté, idiota. ¿Por qué crees que me puse así? Reclamó demasiado exaltado, cosa que Ino notó inmediatamente. Trunks era muy poderoso, así que, ¿quién rayos era ese señor Piccolo como para causar tal reacción en el Saiyajin, de tan solo escuchar su voz? No pudo siquiera formular su interrogante cuando sin previo aviso, Ibiki habló, causando nuevamente un pequeño estremecimiento en ambos Saiyajins. No perdamos más tiempo. Comenzaremos la primera parte del examen Chunin ahora mismo. Entreguen su solicitud y se les dará a cambio un número. Explicó, mostrando una diminuta tarjetita con el número 1 sobre ella. Este número les indicará el lugar donde se deben colocar. Una vez que todos estén sentados, daremos inicio al examen escrito. Di dijo escrito. Tartamudeó Naruto, con los ojos cerrados como si fueran dos pequeñas líneas horizontales. Allí, en medio de los Chunins, se encontraba Kotetsuagane, el vigilante de cabello negro alborotado de la entrada de Konoha, sosteniendo una imponente resma de papeles en medio de sus manos y mostrándola con una sonrisa casi diabólica. A Naruto se le detuvo el corazón y la tensión le bajó drásticamente. A Goten el alma le abandonó el cuerpo, pero Enma da Yosama se negó a recibirle en el otro mundo y lo mandó de nuevo a la tierra de una sola patada. No. Escrito no. Gritó Naruto totalmente aterrado, activando el Byakugan a pesar de que no pertenecía al clan Yuga. Al menos, ese aspecto adoptaron sus ojos, completamente en blanco y con grandes venas marcadas sobre ellos. Goten, temblando de pánico, comenzó a retroceder pálido como una hoja. A Amino Meridi dijeron que el examen era he escrito, tartamudeó incontrolablemente, caminando en dirección a la puerta y con su mano a punto de tocar la manilla. Pero alguien le detuvo. Sakura lo tomó por el cuello del Doji, impidiéndole dar un paso más. ¿A dónde crees que vas? Le dijo con la mitad superior de su rostro oculta bajo una sombra negra y oscura, que no dejaba ver ninguna de sus facciones de la nariz para arriba. Cuando Goten giró la cabeza, se aterró con la expresión macabra de Sakura. Pero había otra cosa que también lo tenía como loco. El grueso montón de hojas de papel en manos de Kotetsu. No sabía a temerle más, si al examen o a la kunoichi. Mirando nerviosamente de un lado a otro, el cerebro se le partió en dos, pues prefirió morir que tomar una decisión tan difícil. El Saiyajin se desmayó literalmente en brazos de Sakura. Y Vicky se dio cuenta de ello, casi experimentando un orgasmo de ver, como al menos un par de chicos, ya habían sucumbido a la tortura psicológica que apenas estaba por comenzar.